Los Mochis, Sinaloa, alumnas del Instituto Coreográfico, que dirige la maestra Denise Camargo, culminaron los cursos con el Festival Comic Dance, basado en todos los superhéroes. El espectáculo se realizó en el escenario del Teatro José Ángel Espinoza Ferrusquilla del IMSS y estuvo a cargo de 80 alumnas, entre ellas niñas de dos años de edad hasta los 18, que se instruyen en el ballet clásico, jazz, gimnasia artística y hip-hop. En este segundo festival del citado instituto, el público, conformado por los papás y familiares de las alumnas que abarrotaron el recinto, pudieron contemplar la gracia y el encanto de las pequeñas. Y la destreza de las jóvenes bailarinas que se lucieron en cada una de las coreografías de gran colorido y vistosos vestuarios que evocaron a los principales protagonistas de los cómics. Ronda, alumnas y maestras de pre-ballet juegan a las heroínas, Armando Talavera, el debate Batman. El hombre murciélago se hizo presente en este cuadro con las niñas de pre-ballet vestidas del superhéroe de la noche. Foto, Armando Talavera, el debate Superman, las pequeñas rinden tributo al atractivo superhéroe con este simpático baile. Foto, Armando Talavera, el debate Catwoman. Esta chica caracterizada como Gatúbela baila a ritmo de jazz. Foto, Armando Talavera, el debate Mujer Maravilla, las niñas de pre-ballet en una ronda convertidas en Wonder Woman. Foto, Armando Talavera, el debate La Batichica. La superhéroina de cómics y compañera de Batman. Foto, Armando Talavera, el debate en esta nota, Festival Comic Dance Superhéroes Teatro o IMSS Los Mochis Danza. Foto, Armando Talavera, el debate en esta nota, Festival Comic Dance Superhéroes Teatro o IMSS Los Mochis Danza.